¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Desesperación total! ¡Eh! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy papi! ¡Turbo Foston! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad. Continuamos la historia de Little Nightmares. Tenemos dos, muchachos, y justamente atravesamos una ciudad. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más lo que encontramos! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya, encapúchate. ¡Eso! ¡Eso, demonios! Ya me siento como completo. Hace rato me sentía así como malito porque yo traía un abrigo bien sabrosón y toda la onda. Y Six andaba acá pelona. ¡No, no, no! ¡No, no, no, muchachos! ¡No, no, no! Así que, ya estamos completitos. Avanzamos, les decía hace ratito. Una especie de ciudad. Pasamos de un lugar a otro. De repente llegamos hasta este punto. Aquí yo creo que ya hay gente más pesada, ¿no creen? Al menos así se ve. Ya se ve más tranquilo. Al parecer ya dejamos de lado la escuela. Ya fue cosa del pasado. Ahora el problema es cómo se pone la onda por aquí. Que nos vamos a enfrentar, ¿no? Porque ya fue el cazador. La maestra, pues al parecer, supongo que en esta ocasión no vamos a andar matando gente. Porque, pues, si no, pues ya dejamos vivos a muchos, ¿verdad? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Espérame, espérame. Eso, ponle, ponle ahí. Sí, al cazador sí nos lo surtimos ahorita que me acuerdo, muchachos. Y, pero a la maestra, ¿no? ¿Será que después no la encontremos, muchachos? No lo sabremos. Vamos hasta que vengamos de este lado. Espérate, espérate. Eso está muy rela, está tranquilo. Vamos a ayudarle a... A Zips. Empuja, empuje, empuje. Eso, vámonos. Vámonos, chico elora. Que tenemos mucho que avanzar. Monstruos que conocer. Y gente que nos coma y nos madre. ¿Cómo no? Pásale. Bueno, yo primero, por si hay muertos aquí. Por si hay algo malo, por si hay otra pinche criatura asquerosa. Voy a caer, ¿eh? Aguado. Yo te aviso si está... Aquí está. ¡Iu! Es un papel de baño, eso. Qué pinche asco. Cuidado ahí, sex. No te vayas a manchar los dedos. Ahí está. Seguimos afuera. ¿Nos da un poquito de tranquilidad? Tal vez, tal vez. Pero aquí, por lo que podemos ver, se ven camas afuera, muchachos. Tal vez estemos entrando a una especie de hospital. No lo sabremos. Ojalá que no. Porque sí. ¿Qué más a pinche horrible que una escuela? Un hospital. ¡Ey! ¡Ay, hijo de su madre! Yo dije, ya me separaron. Pero no, no. Afortunadamente aquí estamos. Pero el ambiente se pone horrible. Les decía. ¿Qué hay algo más asqueroso y horrible que una escuela? Un hospital. Un hospital tranquilo, psiquiátrico. También de una vez. ¿Cómo no? A ver, a ver. Ahí va a pasar algo. Va a pasar algo. Six, agárrate ahí, pinche. El, el, el abrigo que traes. Porque aquí va a pasar algo bien asqueroso y bien horrible. No por nada está tan señalado. Mira, ahí hay un cabrón ahí. Hay un cabroncillo. Six va tranquila de la vida. Mira, no. ¡Uy! Anda en silla de ruedas. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que se viene va a estar. Pero cañón, muchachos. ¡Cañón! Empuja. Esto es empujar. Empujar. Eso. Si podemos. Tú y yo contra todo el mundo. Eso. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, agárreme fuerte! ¡Mierde! ¿Cómo rayos ocurrió esto? ¿Y quién se tomó el maldito tiempo para hacerlo? ¡Espérame, espérame! ¡Espérame! ¡Me voy a caer! ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Oh! Ahora resulta que Six, es que Six ya tiene una experiencia, pero... Cañoncísima en esto, muchachos. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ah, de su madre! ¿Vieron? Como que el biche abrigo le dio poderes o algo así. Porque a lo mejor le regresó sus poderes. Eso estaría genial. No, porque Verente ya corre. Ya no tiene miedo. Yo ahora soy yo el que tiene miedo. Bueno, siempre, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! ¿Quién chingas? ¿Quién dijo? ¡Pérame tantito! Como que la... ¡Ay, ay, alguien! ¿Puedo regresar tantito? No, me voy a matar. ¡Cinga! Ya había alguien en uno de las... En uno de las camas. ¡Ahí se ve! ¡Mira! ¡Uy, hijo de su madre! Ese güey ni le preguntaron. Fue con permiso, mi chavo. Nos vamos a llevar a esta cama, ¿eh? Tú tranquilo. Pucho ahí. Apretar. No. Creo que no se puede. Al parecer... A ver, vamos a aventarle un frasquito. Una de esas lo activamos, ¿no? ¡Hop! ¡Nop! ¡Cinga! Vamos, vamos, Six. Muéstrame el camino. Tú sabes de esto. Yo casi no. ¡Oh, oh, fusible! Necesitamos un fusible. Colocarlo de ese lado. El problema aquí, muchachos, es que no sé qué rayos. No sé qué rayos hacer. A ver. Tenemos que buscar un fusible que esté funcionando. A menos que podamos quitar ese. Puede ser, ¿no? Pero no me da, no me da chance. Ah, sí, cómo no. ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Tengo miedo a la oscuridad, muchachos. Tengo un chingo de miedo a la oscuridad. Pero bueno, vamos a ver qué tranza. Vamos a ver qué tranza. Tenemos que colocar este fusible de este lado. Y ya que sea lo que Diosito quiera, ¿no? Six. ¿Sigues aquí? ¿Qué onda? Vamos. Púchale aquí. Perfecto. ¿Era el ascensor o qué chingada? Me voy a caer otra vez, ¿ah? Ah, no. ¡Uh! ¡Uy! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Agárrate! ¡Agárrate, sabroso! ¡Ah! ¡Agárrate esa madre! ¡Uh! ¡Bolé! ¡Bolé! ¡Me elevé! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué rayos ocurrió ahí. Sí, ya estamos regañaditos. Pensé que me estaba elevando hacia un mejor lugar, muchachos. Pensé que me estaba yendo con el mismísimo, muchachos. Pero ya vimos que no. ¡Agárralo! Eso. Perfecto. ¡Vámonos, Six! Disculpa por hace rato, pero sentí... Me sentí un ser superior, vaya. Pero ya vimos que no. Ya vimos que no. Simplemente me atoré de esa madre. Es que dije, bueno, pensé lo lógico. Dije, ¿sabes qué? Si se va a quedar esta madre, yo me agarro del cable, ¿no? En una de esas funcionaba mi idea, ¿no? ¡Vámonos, Six! Ya no me voy a agarrar, te lo juro. Vamos a quedarnos juntitos. ¡Agárrame de la mano! ¡Agárrame de la mano! No te muevas, no te muevas. ¡Ay, ya sé qué hacer! ¿O no? Sí, sí, sí. ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, no seas cabrón, levántate! ¡Ay, güey! ¡Ay, yo pensé... Yo pensé que teníamos que caernos ahí. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Aplicamos la... La de duro de matar, muchachos. ¡Vamos a la costa! ¡Vamos juntos! ¡Tenemos un poco de rato! ¡Ah, esas pinches ventilas no me dan buena espina! ¡Y Six ya se adelantó! ¡Esa Six ya, de repente, desde que tiene sus poderes, está muy cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No veo ni madres! ¡Oh, una linterna! ¡Gárrala! ¡Eso! ¿Y ahora cómo, pinches, prendo este pedo? ¡Ah, ya! ¡Eso! ¡Muchachos! ¿Cuánto tuvo que pasar para que tuviera una pinche fuente de luz? ¡Pero esto me da más miedo ahora! ¡Ahora, miren! ¡Ahí está un pinche ojito, hijo de su pinche madre! ¡Aguado, aguado! ¡Aquí estaba esta onda! Así que vamos a... ¡Vámonos, vámonos! ¡Guárdala, guárdala! Porque las pilas no creo que estén tan baratas ¡Hijos de su madre! A ver... ¡Préndele, apréndele! ¡Nos van a meter un susto aquí, pero épico, eh! ¡Vamos a ver qué hay de este lado primero! ¡Ah, aquí tenemos que ir para allá! ¡De este lado no creo! ¡Maldita sea! ¡Ay, qué feo está este pedo! ¡Tijeras! ¡Agárralas, Six! ¡Six! ¡Agárrate esas tijeras porque las vamos a necesitar! ¡Llévatelas! ¿No? ¡Llévatelas! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Ay, mira! ¡Le estoy echando la luz! ¡Espérate, cabrón! ¡Dice! ¡Maldita madre! ¡Que mis ojos también son sensibles! ¡Ahí hay sangre! ¡Chingo! ¡A su madre, muchachos! ¡Esto se está poniendo! ¡Ey! ¡Te estoy viendo sillita, eh! ¡Te estoy viendo! ¡A más no te muevas! ¡Oye! Y si vienen silla de ruedas, lo más probable es que quieran venir a madrearnos impresionantemente, muchachos. ¿Qué onda? ¿Tenemos que hacer algo aquí? ¡Prende la luz! ¡Vete! ¡Seguro no es por aquí, muchachos! ¡Entonces tenemos que atravesar hacia allá! ¡Vente! ¡Sips! ¡Vamos hacia allá! ¡Viertebra! Hace rato estaba uno sentadito. No sé si ese sea como el malo, que es lo que les iba a decir hace ratito. Pero chance y si tiene ruedas. Es el malo. ¿No? El mostrillo de este nivel. Si es el malo y de repente tiene rueditas, va a correr mucho más rápido que nosotros. ¡Ay! ¡Deja echarme una botanita aquí! ¿Quieres una botanita, Sits? Sits. Eso. Venga. ¡Uy, güey! Eso no es algo feo. Me iba a echar mi pinche jarrito de tamarindo. ¡Ah, ya! Ya vi por qué. ¡Uop! ¡Coby! Perfecto. ¡Uy, güey! ¿Quién está ahí? ¿Eh? Identifique ese perro. ¿Qué es esto? ¿Es como un turno? Ah, sí. ¡Guau! Entonces aquí los atendían así como iban llegando. ¡Hico de su pinche madre! Hay un señor... ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ah, shit! Tengo que ir a apagarlo. Pero hay un doncito ahí. ¡Ah, shit! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabeza! ¡Me está desintegrando! ¡Señores! ¡Apáguenle esa madre! ¡Carajo! Oye, ese no tiene cabeza. ¡Ah! ¡Este tampoco! ¡Ja, ja, ja! ¡Deje de ir a apagarle! ¡Ah, ya voy! ¡Ah, son muñecos, creo! ¿O no? ¿Son personas? ¡Eh! ¡Pal demonio! Mira, ese sí es un muñeco. No me pueden mentir. ¡Apágale! ¡Apágale! ¡Miche televisión! ¡La televisión te idiotiza! ¡Ah, shit! Déjame sintonizar este pedo, muchachos. Es para acá. Para acá. Eso. Ahí está. Sintonizadation. Y ahora, para arriba. ¿No? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ahí lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Uh! ¡Uy! Mira nada más. Otra vez, otra vez. Tenemos que sintonizar la salida, muchachos. Ahí la tenemos, ahí la tenemos. ¡Oh, su madre! Ando, o ando obteniendo fuerza, o me anda quitando fuerza. Espérate, que no, no encuentro. Ahí está. ¡Bum! Otra vez. Ya estoy en el otro lado. Como en Stranger Things, muchachos. ¿Soy once, acaso? No, ¿verdad? Vámonos lentito, lentito. Es como que voy corriendo. ¡Oh, voy corriendo con todo salta! ¡Venga, mara lenta, qué bonito! ¡Qué pinche poético se ve este pedo! ¡Venga! ¡Ya casi llegamos! ¡No! ¡Aguanta, mijo! ¡Oh, shitballs! Como que Six se preocupa. Dice, este pendejo ya se clavó, ya se pegó en la televisión, ¿no? Y me jala. Vértebra. Pues no sé. Pero como que se limpió el ambiente, ¿no? Ya veo mejor. ¡Oh, shit! ¿Qué es esto? Pues ya como que le dimos luz, ¿no? Son muñecos, qué pinche... ¡Vámonos, Six sing out! ¡Qué pinche miedo! A ver, espérate, espérate, espérate. ¡Oh! ¡Ay! ¡Hay que meter dos! ¡Venga, venga, venga! ¡Hay que meter dos fusibles ahí! No, no caeré en esa pinche elevadorcillo, ¿eh? ¿Quién está aquí y por qué? ¡Uh! Radiografía. ¡Oh, mira! Un osito tiene una llave ahí. Tal vez sea importante después. No lo sabremos, muchachos. Tenemos que ver. Sí, Six. Si ves un chingadosito, me avisas. Porque trae una llave adentro. ¡Oye, güey! ¡Ah, pues ahí está! ¡Ahí está, osito! ¡Qué tranza, muchacho, güey! ¡Ah, cabrón! Es más un Puck, ¿no? Parece Puck, el hijo de su madre. ¡Que agarraste tú! ¡Déjalo ahí, ni es tuyo! A ver. Pues yo agarro uno por si las moscas, ¿no? Tú no te vas a quedar nada más con... ¡Nope! Con un regalito, yo también. Espérate, osito. ¡No reacciones, cabrón, eh! ¡Ay, qué pinche! ¡Vámonos! ¡Yiii! ¡Tengo el premio mayor, mija! ¡Ay, güey! Este cabrón trae una llave. ¿Para qué? No lo sabemos todavía. Pero aquí termina esta onda. ¡Oh, esta era la onda pediátrica, muchachos! A ver, ahí va. Osito, ahí te va. Vas a sonreír para la foto aquí, muchacho. ¿Vale? ¡Vente, Six! ¡No te metas ahí! Eso. Ahora... ¡Hup! ¡Ay, güey! ¿Qué haces tú? ¡Ah, la madre! Ese tiene un hacha. ¡Ja, ja! ¿Y ahora? ¡Eche, Six! Está loca, a ver. Pues aviéntala, a ver qué chingados. Ah, o sea, tenemos que armar... A ver, vamos a ver tú. Tenemos que andar viendo juguetitos. A lo loco, ¿eh? O sea, y después, ¿qué chingado? O sea, tienes un hacha, sí. Todo bonito. Pero después... A ver. Pon esto por acá. Quítate, osito. Ya no sirves. Pensé que tenías la llave. A ver, allá voy. Allá voy. Ahí. Eso. Ahí está. Ahí está la llave. Ahora sí. Sí, sí. Ya salte de ahí. Te va a... Pinche cáncer. Te va a dar ahí, chinga. Tenemos que romperlos, entonces. Este y este tienen algo ahí. Falta que... A ver, déjame ir a ver otro. Chinga. Tengo que revisar todo, carajo. A ver, tú, osito. Digo, tú, conejito. Allá voy. Este se ve pesadón, ¿eh? Se siente pesadón. Pinches muñequitos ya están todos mugrosos. Una limpiadita. No sean malos. Ahí la enfermera o el doctor que lo esté viendo. Una sacudida. No se ha pasado de lanza. Estos los agarran los niños. Hop. ¿Tú qué tienes? Hop. Ahí está. Ahí está la llave. Pero no te metas. ¿Cómo se le gusta meterse a esta pinche morra? Pero no se rompe. Tienen cosas adentro. Bueno, pues vayamos. Six. Tenemos que abrir a este conejito. Qué chafa, ¿eh? Este es el que tiene la llave. Y esa madre dice que era un... Hop. A ver. A ver, toma. Toma. ¿Cómo los chingados lo rompemos? Lo tenemos que llevar, ¿verdad? Hasta pesas escucha. ¿Ya vieron? Bueno, más bien. ¿Ya escucharon? Escuchen, escuchen. Poink. Son ahí. Vamos a llevárnoslo. Pues ya que... A ver, Six. Porque aquí no veo con qué podamos abrirlo. Ni nada, ¿eh? No sé si sea... Aquí un... O no sé si tenemos que sacarlo siquiera. Pero pues Six agarró el suyo y dijo... Ahí nos vemos. ¿No? Espérate, espérate. ¿Por qué lo tiraste? ¿Por qué lo tiraste? ¡Oh! ¡Oh! Espérate, deja de moverte. A ver. ¿Qué pido? ¡Cállate, cállate! ¿Qué rayos? A ver. Espérame tantito. Déjame agarrar esto. ¿Puedo agarrarlo? No, nada más era su pierna. ¡Cállate! ¡Binche burrito! ¡Chingado sabanero! Ya se cayó. Ya se cayó, muchachos. ¡Hup! A ver, te ves que tiene un hacha adentro. ¿Cómo lo rompemos? A ver, dejarlo caer desde alto. Voy, 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 voy. Allá voy, muchacho. Porque necesitamos esa hacha. O algo para madrear esta cosa, ¿no? Allá va. Allá va. Pintala. ¡No funcionó, demonios! Mi estrategia. A ver, muchachos. Ya vimos qué onda, creo. Allá abajo hay un incinerador. Vamos a ver si así funciona, ¿no? Porque no encontré ninguna, nada para abrirlo. Y dije, bueno, si ahí se puede incinerar algo, pues vamos a ver una de esas. Pues resulta. Y ya nos entregan la llavecita, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tal? Sí, sí. ¿Qué tal? Sí, sí. Mételo ahí, muchacho. Mételo ahí. Eso, demonios. Sí, entonces sí es, muchachos. Sí es. Venga. Quémale, quémale. No hay problema. Que esté calientito. Que esté calientito toda esta onda. Listo. Ok. Ay, cabrón. Pero me da miedo a meterme. ¿Qué tal si me...? Uy, güey. Hay una manita ahí. No me vais a encerrar, morra. Bien, todos, tenemos la llave, muchachos. La llave sirve para una de las puertas que están arriba. Así es que vamos de una vez, de una vez, demonios. Que todo está muy tranquilo y eso me pone muy nervioso. Me pone ultra nervioso. Vámonos, vámonos rapidito, sí. Ya tenemos la key. La primera parte de mucho que vamos a estar haciendo aquí, muchachos. Porque ya vieron lo de los switches. Supongo que nos vamos a tener que ir por el elevador, ¿verdad? Vámonos. Ponle, muchachos, ponle. Vámonos. Buenas tardes. Con permiso. A la madre. Aguado. Porque aquí se ve que es donde hacen los muñequitos, ¿eh? Baja la baraja. Con cuidado aquí, zips. Ahí hay un pinche... Un chingo de prótesis. ¿Qué pedo? Vamos a apagar este pedo. Un chingo de colgaditos. Son solo partes. Pero les digo que hacen como muñecos. ¿Qué rayos? Oh, oh. ¿Es para allá o para acá? Si es para acá, seguramente tenemos que correr. Ayúdame, zips. Ayúdame, please. Eso. Vamos. Allá voy, ahorita te abro la puerta. Si es que se puede. Ya me dejaron solito. Ya se guardó esta madre. Se viene lo bueno. Se viene lo bueno. Porque no nos ha tocado correr a ambos. ¿No? Yo me voy a relax. Ese cuerpecillo ahí que Dios le dio. Ay, hijo de su pinche madre. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me dieron una mano! Ay, hijo de su pinche madre. ¿Qué pedo? ¿Dónde quedó? Sépale. O sea, todas las pinches partes están vivas. ¿Qué cabrones, eh? Ay, hijo de... Estoy rodeado. ¡Ay! 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 Nada, nada, pero nada. Ay, hijo de tu pinche manamadre. ¿Qué pedo? ¿Qué me ves? Aléjate. Aléjate, chingadera. Aléjate. Me estás esperando, pero niño. Pinche dedos. Pinche deditos. El de dulces, le dicen. ¿A dónde voy? Ah, vale. Tengo que cruzar. Ven aquí. Mira, 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 mira. ¡Uh! ¡Adiós, perrín! ¡Adiós, mi chavo! ¡Guapa! ¡Eso! ¡Esto, güey, no sube! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Ay, algo otro no! ¡Algo otro no! ¡Algo otro no! ¡Vétete! No seas mamón. ¡Me va a perseguir por la vida! ¡Me va a perseguir! ¡Ah, rayos! ¡No! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh! Caí aquí con un pinche cuerpo. Ahí nos vemos, mijo. Ahí nos vemos. Pinche dedos. Vete al demonio. ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay! ¡Con permiso! ¡Permiso! ¡Con mucho respeto! ¡Ahí viene la mano! ¡La mano que me es en la cuna! ¡Y yo me estoy pelando! ¡Pero como un profesional! ¡Me sorprende esta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Aguado! 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 ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Saltando! ¡Saltando sin parar! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate! ¡Ah! 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 ¡Pinche mano! ¡Pinche mano! ¡Ah! ¡Aguérate! ¡Aguérate! ¡Ah! 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 ¡Oye! Ahora sí, ahora sí. ¡Agárrate, agárrate, cabrana! ¡Agárrate, agárrate! ¡Agárrate! ¡No seas mamón! ¡¿Por qué no te agarras de la pinche mesa?! ¡Ay! ¡Hijo de las nalgas! ¡A ver, espérate, espérate! ¡Ya sé, ya sé! ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡Me estaba a caer enfrente de mí! ¡Enfrente de mí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi, perrín! ¡Nada, nada, papi! ¡Nada, papi! ¡Oh! 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 ¡Hace rato no te agarrabas, cabrón! ¡Y ahora, papi! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Ya te escondió la pinche mano que me hace la cuna! ¡Uh! ¡Apera! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¿Te subes, te bajas o qué tranza? ¡Ah, no es por acá, es por acá! ¡Ja, ja! ¡Ira queriendo subir todo! ¡Pérate, espérate! ¡Ey, manita! ¡Manita! ¡Ah! ¿Qué crees, maníberips? ¿Qué crees, cabrona? ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no, 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 no! ¡Uuuu! ¿Qué dijiste? ¿Se quedó ahí para madrearte? ¡No, no! ¡Aguanta! ¡Somos más que eso! ¡Somos más que eso! ¡Ya vi que se para la chingadera! ¡Ay, no seas cabrona! ¡Ay, no seas cabrona! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale, chingadera! ¡A chingar a su madre! ¡A chingar a su madre! ¡Oh, oh! ¡Ya llegó! ¡Ay, sé que traía refuerzos la chingadera! ¡Aguado! ¡No va a llegar! ¡No va a llegar! ¡Me está esperando! ¿Tenemos que deshacerlos? ¿Es el típico monstruito de tres golpes, muchachos? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahora, hijo de pinche madre! ¡Ay, no mames! ¡No le di! ¡No le di! ¡No le di! ¡No seas mames! ¡No le di! ¡Uy! ¡Esquivando como los grandes demonios! ¡Venga, venga, burro! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Ah, sí le di! ¡La cutícula, cabrón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¿Quién sigue y por qué? ¿A qué horas? ¡Ven, chingadera! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡La cutícula! ¡Vale, hijo de su pinche madre! ¡Les dije tres puntos! ¡Double tap! ¡Double fucking tap, bitch! ¡Vale, pinche dedito ahí! ¡Vale! ¡Para que se sienta! ¿Qué es tronarse los deditos, muchachos? ¡Ay, hijo de tu madre! Aquí está uno, uno de dos mil acaso ¡Epa, la chingada! ¡Ay, hija de tu madre! ¡Six! Tengo mucho miedo, ven por mí ¿Y cómo me regreso? Por cierto, si me metí en una madre de la ventilación ¡Ah, su pinche madre! A ver, espérate, espérate Ahí quité el DJ ¡Ah, espérate! Lo iba a romper ahí Quiero ver qué tranza ¿Necesito este acaso? ¿Quitarlo? ¡Ya me atoré! Ahí está ¡Sácale! ¡Ay, aguas! Ahí suena algo ¡Jálalo, mijo! Ok ¡Six, eres tú! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Please! Estoy muy solito aquí ¡Porfis! ¿No? Bueno Ahí se escucha todavía No sé para qué tengo esto Pero lo traeré Yo creo para subir Hasta allá, ¿no, muchachos? De donde venía, vaya Ahí sigue la pinche mano Ah, sí Hija de tu madre Por poquito me la iba a madrear de nuevo Uy, uy Se escucha todo Ok ¿Creen que pueda? Vete o no lo voy a romper aquí Demonios ¿Y cómo chingados quieren que haga eso, huerquillos? Demonios A ver, déjame verlo de aquí Muchacho, échale una mano a esto, ¿no? Échale un ojito Por si se me pierde ¡Allá voy! Vamos a traer esta madre Que seguramente servirá para De escalón, supongo Porque no veo otra, muchachos No veo otra forma Al menos allá abajo ¿Se ve? ¿Se ve ahí? No No Fue una ilusión óptica, muchachos Yo digo que es de este lado, ¿no? Pero no me deja Rayos Esto todo es un misterio, muchachos Es todo un maldito misterio Necesitaré El A ver, vamos a abrir de este lado A ver De pura pinche casualidad Estamos probando todo, muchachos Ya ven que aquí No nos quedamos con dudas Vamos a darle de una vez Es que dudo que tengamos Que regresar No, todo el chingado camino ¡Eso! Se los dije Con una chistosa Demonios Mi intuición no me fallaba ¿Todo bien, manito? ¿Todo bien, manito? Vámonos Ahí nos vemos Ahí nos vemos Cuídate Cuídate Vámonos, muchachos Aquí yo creo que Six Ya escuchó el madrazo, ¿no? Porque Vámonos Con cuidadito Cuidadito Pásale Eso Pasa Eso Vértebra Ya vi por dónde estoy Ya vi dónde estoy Aquí está Six ¿Cómo estás? Ah, te entretuviste Ahí armando cosas Vámonos Vámonos Sí, andaba acomodando todo ¿Ya vieron? Qué buena onda Qué buena onda O sea, hay partes Que todavía siguen Este Ah, caray Ese ¿Siempre estuvo ahí ese? Siempre ¿Qué? ¿Siempre estuviste ahí, cabrón? ¿Qué pedo? Agárralo, agárralo 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 No seas cabrón Agarra esta madre ¿Qué no ves? ¿Qué es nuestra salida De este pinche lugar? No seas mamón Lo tienes que hacer tú Six ¿Qué chingados? ¿Qué rayos? Ese estuvo raro, muchachos Ese estuvo muy, muy raro ¿Por qué está ahí esa madre? ¿Y no lo puedo agarrar? Voy a meterlo aquí Si de pinche pura casualidad Lo levanto ¡Ay! 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 Ahí está, ahí está Y hasta me están fallando Los piecitos, muchachos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Maldita sea, les dije Se buggeó esta madre O algo así, muchachos No, entonces esta es para acá Esta es para acá Préstamelo, muchachos Préstamelo tantito Porque lo voy a poner de este lado Se buggeó esta madre Bien feo O a lo mejor simplemente Era una ilusión Para alimentar mis sueños Y esperanzas De salir de este lugar, muchachos Yo creo que sí fue eso Porque eso No lo podía agarrar Ya me hubiera ahorrado Parte del pinche juego No tenía que pasar de este lado Y seguramente Me iba a saltar Algún pinche maloso O algo así, ¿no? A ver, a ver Con cuidadito Cuidadito Porque aquí Hay una red room ¡Ay, güey! Otro pinche ¡No, manches! No, manches Estos güeyes viven De que ¡Oh! ¡Ah! Es para prender esa madre Y ahí está la esponjita mojada ¡Ay, hijos de su madre, muchachos! Esto ya está muy dark Esto ya está muy dark ¡Ayúdame! ¡Please! Muchas gracias, Six Te lo agradezco demasiado Me voy a meter En una pinche cárcel Pero ni modo ¡Ay, no seas mamón! Creo que es un muñeco también, muchachos Ojalá no se mueva la chingadera Porque si no ¡Oh, oh! No seas mamón ¿Cómo crees? ¡Ah! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Uy, uy! No me veo Ni siquiera, mira ¿Eh? ¡Oh, shit! No me digas Que ese cabrón ¡No! ¡Perro en garrote! ¡Se me hay! ¡Ah! ¡No, cabrón! ¿Por qué? ¿Qué? ¿No la luz Le hace daño? Hijo de tu madre Sí me espantó La chingadera A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues es que se chingó El... 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 ¿Cómo se llama? El foco Pero no se me engarrotaba, muchachos A ver Ya la apagué Sí, ya vieron ¿Ya vieron? El chiste es que se engarrota En cierto lugar Vámonos ¡Eh! ¿Dónde me llevabas? Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah, no, eh! O sea, tiene que estar Directamente sobre él La luz Porque si no Esa chingadera Se mueve Hijo de tu... ¡Eh, eh! ¡Eh, papi! ¡Papi! Aquí hay luz, mijo Aquí hay luz, papi ¿Dónde me llevabas, eh? ¡Uh, hijo de tu madre! Otro Otro cabrón Espérate, déjame De una vez Echarle la luz De la vida Porque si no Va a estar Jode, jode Este hijo de su madre ¡No! ¡No! ¡Ah, la madre Hay un chingo! ¡Hay luz! ¡Hay luz por todos lados Demonios! ¡Huye, huye! ¡Corre, corre! No es por aquí Tengo que pasar Por ese pinche lado Al lado De todos esos cabrones Prendela No seas mamón Venga Al menos No se están moviendo Si se mueven Que chingue su madre En todos No se muevan No te muevas No te muevas Hijo de tu pinche madre Tú tampoco, güey Tú tampoco, mijo Estoy observando Hijo de tu madre ¡Tú tampoco! Chingao No se muevan Estoy viéndolos a todos Tengo ojos en la espalda Cabrón ¡Ay, cuiste! No lo vi ¡Ay, tu pinche madre! Corre, corre, corre ¿Quién se mueve? ¿Quién se mueve? ¡Tú, papi! ¿Qué pasó? En garrote se me ha mirado Creo que no me vieron ¡Ah, ah! ¡Ah, tú también! ¡Ah! ¡Ay, no se me mueve! ¡No! ¡No! ¡Shit! Tenía que llegar hasta allá ¡Qué asco! ¿Cómo chingados Le voy a hacer? Aquí me voy a quedar, muchachos Ya Voy a hacer una estatua más De estos cabrones No me voy a volver a mover En mi vida Sigue corriendo Sigue corriendo Este cabrón Es el que se me engarrota ahí Después ¡Ah! ¡Ah, no, no! Pero no creo que lo tengo ¡Eh! ¡Eh! Es que el pedo Es voltear ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! Ahora, ¿cómo me echo Para atrás sin llorar? ¡Ah! A ver A ver ¡Eh! 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 ¡Pape! ¡Eh! ¡Eh! Los estoy viendo Hijos de su pinche ¿Vieron esa? La engarrota diña Se llama esa, muchachos Este güey va a caminar Este güey va a caminar Voy para atrás Voy para atrás De reversa Pepe 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? ¡Hijo de su pinche! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 Desesperación Total ¡Eh! Aquí estoy Aquí estoy Papi ¿Eh? Tranquilos Hijos ¡Eh! ¡Parece ahí! ¡Parece ahí! Eso A las tatuas de marfil Perros Uno, dos y tres Así ¡Ahí nos vamos! ¡Pérate! ¡Hijo! ¡Uh! ¡Eh! Tranquilos Tranquilos Sin abrir nada Vertebra ¿Para dónde? Chingados A ver De este lado Ah ya vi Ya vi Vertebra Yo creo que me apuro ¿No? Porque si no van a llegar Corriendo estas matas ¿Qué chingas haces güey? ¿Eh? ¿Qué no ves que hay unos cabrones Persiguiendote por toda la vida? Sube Sube Eso Eso Exactamente ¡Ah! ¡La madre! Muchachos Fue lo más Intenso de la historia ¡Eh! Ahí vibró el control Muchachos ¿Significa que ese es mi corazoncito? ¡Eh! ¡Qué pinche asco! ¡Oh! ¡Rayos! Cuidado Cuidado Porque el baño También puede estar poseído En estos lugares Todo está poseído Muchachos Ok Aquí podemos pasar No Simplemente es un hoyo Muchachos O sea que ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía hijos de su madre! No confío nunca más en eso ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Qué idiota! ¿Me fui directo a su pinche mano? ¡Ay! ¡Pinche trauma! ¡Ay! ¡Pinche trauma! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! O sea Hace rato Como que corrí sabroso Tengo que poner atención ¡Demonios! ¿Con dónde salen las chingadas manos? ¡Mira! ¿Por qué esta salió bien? ¡Bua! ¡Perro! Puedo ir tranquilo ¿No? De hecho No tengo que correr tanto A ver Vamos a ver ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! Luz para todos Que se vaya el diablo Y venga Jesús ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Ay! 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 Aguado Aguado Que aquí Aquí Vengo armado Vengo armado ¡Ay! ¡Ay hijo de pinche madre! ¿Y ahora? ¡Ay ya vi! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Sube! 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 ¡Ah! ¡Six! 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 ¡Ya ven por favor! ¡Tengo un chingo de miedo! ¡Ay! Aguado Con el jabón En la ducha Muchacha Aguado ¡Ah! ¡La madre! Ahí voy Jaboncito Ven aquí Mi amigo Jaboncito ¡Ah! Estoy bien pinche Presionado Vamos a la chingada Ya ¡Vámonos! Yo prendo esta cosa Por si las moscas ¡Six! ¡Por favor! ¿Estás ahí? ¡Six! ¡Ayúdame! ¡Please! Creo que ya es lo último Pero ¿Cómo? ¡Ah! ¡Oh! Ya Ya he visto He visto la luz Muchachos He visto The light ¡Ah! ¡No! ¡No! Ya vi por dónde es Muchachos Pero dudo Que yo pueda empujar Esa madre ¡Ajá! A ver Señor No se vaya a mover Por favor Gracias Ya se le queda viendo Como ya valiste Madre No puedo subir No puedo jalarlo No puedo hacer nada Básicamente Si lo estoy intentando ¿Tendrá puesto el seguro? ¿Tendrá puesto acá El pinche freno de mano? No lo sabemos Usted señor ¿Me puede decir algo acaso? Tengo que llegar allá Por favor Es que no veo otra cosa Bueno Bueno muchachos Aquí vamos a dejar Ya vamos a dejar Las emociones Que estuvo muy Estuvo muy Bastardo Muchachos Vamos a dejarlo aquí Porque Tengo que recuperarme Del corazón Una de esas No la cuento La próxima Que estamos jugando Así que Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo Lo más mínimo Les gustó Yo regresaré Mañana Con otro videito Y en unos días Continuamos la historia Del Little Nightmares Número 2 Con toda esta onda De los muñequitos Que tamades Y de por sí De por sí Da frío Estos pinches muñecos Voy a ponerle jabón Muchachos Para que resbale ¿No? ¿No? No Bueno Ni modo Así que ahí está Muchachos Muchas gracias Por ver este Pequeño canalito Y apoyarlo Con tu like Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver Nos vemos mañana Bye